Hola a todos. Muchas gracias por estar en sintonia de Radio Grey. Besos. Hola amigos, soy Luis Revilla, conductor del programa Tu Zona. Y están escuchando Radio Grey. Pueden suscribirse a mi página de YouTube entrando a youtube.com diagonal tuzona. También estamos en Facebook y me pueden seguir personalmente en Twitter. Soy Luis Revilla y les envío un gran saludo desde Hartford, Connecticut. Mi programa se transmite todos los sábados a las 11 am en PostLatino TV, solo por Telemundo Hartford Springfield.